Hola Carmen. Buenas tardes. ¿Qué pasa? Pues mira, hoy vamos a hacer una ensalada de legumbres. Porque en el verano también hay que comer legumbres. No puede ser dejar los potajes para el invierno. Y en verano la legumbre tiene una proteína que es la que los médicos recomiendan que se tome un mínimo de tres veces por semana. Entonces hoy vamos a hacer la judía blanca. Vamos a hacer una ensalada que se toma fresquita y está estupenda. Ya tengo aquí las judías que las he puesto a hervir. Con una poquita de sal. Las tengo aquí ya hervidas. Y las vamos a poner aquí para que los amigos la vean. Tengo las manos limpitas. Ahora tengo aquí un poquito de hinojo machacadito. Y se lo ponemos a la judía. Porque el hinojo es muy bueno para alojarse. Entonces le ponemos esta chípica de hinojo que nos va a ayudar a las flatulencias de la judía. Muy bien, muy bien. ¿Vale? Y a la vez que le da un toque muy peculiar y muy bueno. Ahora después le ponemos aguacate. Tengo aquí un aguacate. Y le vamos a poner unos cascos de aguacate. Y le ponemos esos trocitos de aguacate. Ahora le vamos a poner un poquito de maestrita de pimiento ron. Este pimiento morrón lo cuesso yo, lo aso yo en el horno. Bueno, porque es que no es de bote ni es de lata. Porque a mí no me sientan bien los de lata. Se me pone el estómago muy pesado. Y sin embargo este que yo hago, pues no me sienta mal. Porque yo lo dejo cosidito, cosidito. Y me sienta estupendamente. Buena idea. Y no lleva conservantes ni lleva nada. Es natural, hecho por mí. Ahora le ponemos unos casquitos de naranja. Que también le va muy bien. Se lo ponemos así, de decoración. Que también le da un toque de colorido muy... Muy bonito. Y ahora le ponemos el huevo duro. El huevo duro. Buena pinta, ¿eh? Yo tenía que estar guay. Eso está estupendo. Eso está estupendo. Se mete por los ojos, mira. Mira. Qué cosa más buena. Se mete por los ojos. Está buenísimo. Y ahora una forma, ahora la agregamos con aceite de oliva. La agregamos con aceite de oliva. Le he puesto zumo de limón. Así que no necesita. Le he echado un poquito de zumo de limón al aguacate. Para que no se lo exhibe. Entonces, no... Vinagre, si lo gusta mucho. Un limón, ¿no? Un limón, ¿no? Podéis ponerle un poquito de vinagre. Pero yo ya no le pongo. Porque... Como le he puesto el limón al aguacate. Pues ya lleva un poquito de... Ah. Le rega con aceite. Y ya tenemos una comida estupenda. Sana, 100% y rica en onedas, rica en proteínas, en la vitamina. O sea que es muy completa, muy completa y muy sana. Y acostumbrarnos al verano, pues, a comer ensaladas con legumbres. Hay muchas formas de prepararlas. Con garanzos también otro día prepararé otras. Pero este plato es muy vistoso y es nutritivo. Es vitamínico y sus proteínas naturales de la legumbre. Que hay que comerlas en verano. Muy bien. Y fresquita, está estupenda. Así también va a hacer también ensaladas de legumbres, ¿eh? Y a retomar las costumbres antiguas y sanas. Y la dieta mediterránea, que no deja de ser esta. No deja de ser esta. Que aquí en la cocina de Carmen se hace. La dieta mediterránea. Muy bien, Carmen. Pues bueno, amigos. Hasta otro día. Y espero que la hagáis. Vale. Adiós. Adiós. Adiós.